Música Amigos en todo el país, bienvenidos a este nuevo encuentro con el arte y la cultura. Los saluda Karina Galvez. El jazz es un tipo de música difícil de definir, como muchas otras artes se explica por sí mismo y solamente la experiencia de su audición nos permite comprenderlo. El jazz es el fruto del encuentro de la tradición musical africana y la europea en un escenario preciso, Estados Unidos, a raíz de la llegada de los esclavos negros desde principios del siglo XVII. A lo largo de su historia, el jazz ha pasado de ser una simple música de baile popular a una difícil forma de arte reconocida y celebrada en el mundo entero. Pero, ¿quién mejor para contarnos de la historia de este género musical que un experto en la materia como Francisco Echeverría? Él es músico, concertista de piano y además es un experto en jazz. Francisco, bienvenido. Bueno, pero vamos antes de esto a revisar una nota preparada por nuestra producción en torno al tema de hoy. Batería, contrabajo, piano, trompeta, saxofón, clarinete, el banjo, la espontaneidad y la improvisación componen el jazz, el ritmo que nació en el siglo XX en New Orleans y que tiene su origen con habitantes de África Occidental. Inicialmente fue interpretado por músicos que improvisaban en desfiles, funerales, fiestas y bailes. Sin embargo, se atribuye al músico Buddy Bolden la primera banda de jazzistas en 1895. A su vez, entre las primeras estrellas de jazz se destacan Louis Armstrong, Jimmy Nooney y George Lewis. La estructura del jazz, considerado un género musical popular entre los norteamericanos, basa sus simientes en la instrumentalización. Este ritmo ha influido en el nacimiento de distintos géneros musicales como el rock, el heavy metal, el hip hop, entre otros tantos. El jazz tiene la capacidad de tocar el alma, es por eso que continúa entonándose y desgarrándose en las gargantas de los que las perpetúan en las calles estadounidenses y del mundo. María Fernanda Campos, Mesa de Análisis. Maestro de maestros, Francisco Echeverría, qué honor tenerte acá en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Ecuador entero va a aprender mucho sobre ti y más que nada sobre el jazz. El honor es mío y justamente tratar este tema que es uno de los favoritos míos. Así es, el jazz nace en el sur de los Estados Unidos, en el estado de Luciana, y para ser más específicos, en New Orleans, que era el lugar más propicio porque era esta ciudad tan alegre, tan divertida, todo el mundo quería estar ahí, y había un abanico de etnias, de razas. Y tienes el río ahí que lleva gente, es un lugar, digamos, un puerto fluvial importante también, entonces era la reunión de gente de todos lados. Y si actualmente es un puerto importante, imagínate, en aquel entonces, que estamos hablando del principio del siglo XX, era el puerto principal a nivel mundial. Y desde los años 1600, pues, existía este tráfico de esclavitud, ¿no? El puerto principal traían los esclavos del África Occidental y eran puestos en las islas del Caribe, en el Golfo de México, en Haití, en Cuba, en Martinica, en diferentes islas, ¿no? Entonces estos esclavos pasaban también a la parte sur de los Estados Unidos, y New Orleans tuvo mucho de esto, ¿no? Las plantaciones de algodón estaban llenas de esclavos justamente por el asunto de trabajo. Sin la presencia de este personal africano hubiera sido imposible de que naciera el jazz. Justo las colonias, que el territorio de New Orleans era, en primera instancia, era español, ¿no? Pero después fue colonia francesa, y ya pues después, en 1804, fue vendida a los Estados Unidos. Pero mientras tanto existían estas colonias, estas culturas europeas, que a mezclarse con la africana, dieron como resultado, no solamente el jazz, sino que antes del jazz, muchas cosas de arte, muchas cosas de cultura, y hablando de música, diferentes células, no musicales, independientes al jazz. Por ejemplo, antes el jazz, el blues. El blues, bueno, cuando uno dice en español, me siento triste, normalmente decimos, estoy gris, pero en inglés es al revés, estoy azul. El blues es una manera más bien tristona de quejarse o de rebelarse de justamente esta población africana de raza negra en contra a la esclavitud, a lo que les hacían trabajar en las plantaciones del área del sur de Estados Unidos. Sin duda alguna, mucho del contenido de los versos del blues, después se puede decir en la época de la esclavitud, cuando ya empezó este género a verse, ¿no? Se dice que después de la guerra de Secesión es cuando tuvo más auge el blues, porque al principio solamente se tocaba con las manos y con los pies, después ya con la guitarra y cantando y todo esto. Sí, puede ser que en sus versos se narraba muchas de las circunstancias, de las vivencias, de las experiencias y de las vicisitudes que tenían los esclavos en un inicio, pero después todo esto cambió también, porque el blues puede tener un contenido muy alegre también, pero sin duda alguna, la expresión quedó hasta el día de hoy, una persona norteamericana dice tranquilamente, estoy ando con blues, estoy triste. Ahora, cuando pensamos en blues, normalmente viene algún tipo de canción con voz musical, cantadita, tal vez lastimera, pero cuando pensamos en jazz casi no se escucha la voz, ¿el jazz es más instrumental o cuál es la diferencia entre jazz y blues? No creo, bueno, como te dije en un principio, son dos géneros independientes, ¿no? El blues antes del jazz y sin duda alguna el blues es el padre del jazz, porque si nosotros revisamos las estructuras del jazz original, cuando el de New Orleans, cuando el primer jazz que vio la luz, vamos a ver que tiene un padre y una madre, ¿no? O podría decirse los padres, que sea el ragtime y el blues. Pueden tener un ritmo de ragtime, pero una estructura armónica de blues. Ahora, es verdad lo que tú dices, ¿no? El jazz y el blues son totalmente diferentes, porque hoy por hoy, si tú escuchamos jazz, y escuchamos el jazz de inicio del siglo XX, con el jazz de ahora parece que hubiera una ruptura del género, ¿no? Pero no es así, es una evolución simplemente. Pero es totalmente diferente al blues. El blues tiene una armonía, una estructura armónica, bien ya fijada, en 12 compases, ¿no? Que trabajan en la tónica, subdominante y dominante. Y el jazz, en cambio, tiene otra función, de los acordes cumplen otra función, a través, ponte tú, de una estructura de 32 compases, por decirte algo, ¿no? Estuvimos acá, justamente en mesa de análisis, al maestro Lucho Silva Parra. Y entonces me decían, bueno, básicamente, podemos hacer, incluso de un pasillo, convertirlo en jazz, si quisiéramos, y le cambiamos cierta armonía. Sí, el jazz nos da la oportunidad de reinterpretar las cosas que ya están hechas, ¿no? Podemos tomar cualquier tema en el jazz, más que la partitura es una guía, simplemente, no es un punto de partida, pero podemos hacer una variación, podemos hacer una versión, reharmonizarla, podemos hacer muchas cosas con el jazz, nos da esa oportunidad. Cuando hablamos de jazz, cuando piensas, por ejemplo, en una orquesta de jazz, ¿cuáles son los instrumentos que más se utilizan para el jazz? Bueno, hoy por hoy, los formatos son muy variados, y al capricho del director y de la reglista, pero, históricamente hablando, habían formatos que estaban ya prefijados. Por ejemplo, el primer instrumento que fue el que lideró el jazz fue la trompeta. Primero la corneta, luego la trompeta, por eso encontramos a un Louis Armstrong, que fue el protagonista definitivo en los años 20. Pero estas cosas cambiaron en los años 30 con las Big Bands, la época dorada del swing, ya el instrumento que fue más protagónico fue el saxo, en esa época. El saxofón. El saxofón. Y de ahí, bueno, tenemos... Ah, me dijiste de cantado, el jazz cantado, siempre ha sido cantado el jazz. Ah, sí. Toda la vida. Si no es que también tenemos bastante material de jazz instrumental, pero jazz cantado toda la vida. Lo que pasa es que en los años 30 los cantantes melódicos, en su primera parte de su carrera, tenían un papel secundario en las orquestas, no eran superestrellas. Eran parte de la orquesta y muchas veces estaban en el anonimato. La gente no sabía quién era el cantante de cierta orquesta. Conocían a los directores. Conocían a Glenn Miller, a Duke Ellington, a toda esa gente conocían. Pero a los cantantes ellos no. Pero una vez que ya pasaba toda esta etapa de las orquestas, cuando las orquestas murieron, ellos se convirtieron en superestrellas y por eso tenemos un Frank Sinatra, un Tony Bennett, toda esta gente fueron cantantes de orquestas. Hablando justamente de Tony Bennett, Tony Bennett, una luminaria en cuanto a jazz en Estados Unidos, tuvo una persona que lo ayudó como músico en algunos de sus shows y es justamente Garin Webb. Y tú estuviste trabajando con Garin Webb en... Sí, tuve ese honor. Ajá. Claro, sí, Garin Webb no solamente acompañó a Tony Bennett, sino a muchas estrellas del jazz. Y cuando vino acá, hace muchísimos años vino acá, no me acuerdo realmente, cuando vino. Me llamaron, formaron una agrupación para que lo acompañara a Garin. Y fue una experiencia extraordinaria e inolvidable, porque tocar con un músico de esa talla, imagínate... Garin Webb es saxofonista. Saxofonista él. Él toca el saxo y es compositor también y arreglista. Es muy reconocido en los Estados Unidos y en la universidad donde él trabaja, en Cincinnati. Y regresando a Tony Bennett, este famoso... ¿Qué otra gente giraba alrededor de él en cuanto a su música, a su jazz? Bueno, los cantantes melódicos, como te decía, trabajaban en las orquestas. Por ejemplo, Fran Sinatra trabajaba en una orquesta grande, una Big Bang, que le llamaban, ¿no? Entonces le decían, pero Fran, tú cantas toda la noche, 40 canciones, 50 canciones, no te sientes explotado por el director. Entonces él dijo, no, si me dijera que cante 80, 80 canciones cantar es mejor para mí. ¿Qué quiere decir esto? Que la práctica y el hábito era fundamental en el jazz. Y Fran Sinatra lo vio de esa forma, y por eso se convirtió en lo que se convirtió después de que las orquestas grandes ya empezaron a decaer, ¿no? Ya en los años 40. Ahora, cuando pensamos en Fran Sinatra, al menos yo, bueno, pienso en esta canción maravillosa de Polanka, que es A mi manera, pero también en New York, New York. Y ese New York, New York me lleva nuevamente al jazz, porque también New York es una meca del jazz. Definitivamente. No te olvides que al inicio, el jazz, nacen en New Orleans, pero ya a partir de los años 20 se traslada a Chicago, y en los años 30 se traslada a Nueva York, y ahí ya se queda en Nueva York. Entonces tú, desde los años, me imagino que ya toda la vida en Nueva York fue un centro del mundo del espectáculo, y el jazz era parte de eso, ¿no? Unas veces más, unas veces menos. En los años 30 estaba de moda el jazz. Después, en los años 40, con la venida del bebop, quizás era una música totalmente diferente al swing, entonces no era tan masiva, pero se desarrolló en Nueva York. Y ahí fue cuando yo considero que parte el jazz moderno, ahí parte el jazz moderno, y se ven cosas extraordinarias dentro de la música del jazz, la presencia de Charlie Parker, de C. Gillespie, toda esta gente. Hasta el día de hoy, el lugar, la ciudad que tiene más clubes, más bares de jazz, es Nueva York, definitivamente. Es que en realidad están en todos lados, pero Nueva York es como el lugar central. Tuve la oportunidad, justamente estábamos conversando antes de cámara, de haber estado en un barrio japonés, en Los Ángeles, en un bar de jazz. Y el mismo hecho de haber estado en Chicago, parece mentira, como lo que está sucediendo alrededor tuyo, socialmente, influye también en la música, y a dónde va esa música. Porque, por ejemplo, en el caso de Chicago, pensamos en Chicago y pensamos en las mafias italianas. Y esas mismas mafias italianas, de alguna manera, hay quienes dicen que se ponen a crear hoteles en Las Vegas, y de ahí va el jazz también, hacia Las Vegas. Sí, bueno, tú sabes que históricamente hablando, el jazz se trasladaba a donde había trabajo. Imagínate, donde hay trabajo. Parece mentira cómo podemos ir territorialmente por el caminito del jazz en el mundo. Pero es momento de hacer una primera pausa en mesa de análisis. Recuerde que usted nos puede escuchar también por la radio. El dial es 1190 AM. No se vayan, que ya regresamos en breves instantes. La primera grabación de jazz se efectúa en el año 1917 por la Original Dixiuland Jazz Band. La primera grabación de jazz se efectúa en el año 1917 por la Original Dixiuland Jazz Band. Estamos con Francisco Echeverría, uno de los grandes exponentes del jazz, conversando sobre la historia de este género musical, pero antes de continuar vamos a revisar un segundo reportaje sobre nuestro tema. Adelante. Improvisación y libre interpretación es lo que emana del jazz. Es un género que no se apega de manera estructurada a una partitura, sino que deja que la imaginación haga un solo. Billie Holiday, Louis Armstrong, John Coltrane y Miles Davis son el porteestandarte mundial de este ritmo que nació como melodía base para distintos géneros y que hoy, como armonía pura, permanecen las gargantas y tonadas instrumentales de los apasionados. En Ecuador, el artista e historiador de jazz Francisco Echeverría ha representado muy bien este género, considerado uno de sus exponentes más importantes de nuestro país. Asimismo, el saxofonista Lucho Silva es otro virtuoso ecuatoriano volcado a esta melodía, participando en bandas de jazz nacionales e internacionales. El jazz es un género que no muere ni morirá, pues no solo aporta valores estéticos, sino que, por si esto fuera poco, transmite beneficios a nivel físico, psíquico y sensorial. Se convierte entonces en un gran aliado para el cerebro, sobre todo de los más pequeños. Entre los poderes fascinantes que tiene el jazz, encontramos Mitiga el dolor de enfermedades crónicas, es eficaz contra la depresión infantil, reduce el estrés y la ansiedad, aumenta la memoria y concentración. El jazz es un cántico, una puerta abierta a las emociones, es sentimiento, es energía, es libertad, es dinamismo, pero también es un dilatado relajante y reflexivo que despierta a las más grandes sensaciones. María Fernanda Campos, Mesa de Análisis. Francisco, es interesante cómo hemos ido con el jazz a través de diferentes partes del mundo, pero tú lograste justamente, junto con otra gente muy importante musicalmente en Ecuador, traerlo a Ecuador, hacer el Guayaquil Jazz Project, creo que se llama. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, el Guayaquil Jazz Project fue una organización que hicimos sin fines de lucro con la intención de difundir el jazz en nuestra ciudad originalmente, de difundir los nuevos proyectos de los jóvenes músicos que estaban saliendo a la luz y también de poner a la gente al día en lo que estaba ocurriendo con el jazz a nivel internacional. Más claro, lo que queríamos era mover un poco el asunto del jazz porque estábamos cansados de que acá, te estoy hablando hace algunos años, ¿no? Venían grupos, muy pocos grupos, muy pocos artistas de jazz a Guayaquil, teníamos que esperar dos, tres años para ver una estrella de jazz, así que teníamos que viajar, se nos había vuelto un poco, ya no aguantábamos esta situación y en vez de quedarnos con los brazos cruzados, tomamos las armas con las manos y empezamos a trabajar. El proyecto se inició como algo muy modesto, hicimos un lanzamiento en la Alianza Francesa donde entran 100 personas, le repartimos unas hojitas a cada persona, las personas llenaron sus datos y fueron nuestros primeros 100 afiliados, pero terminamos con 14.000 afiliados. O sea, ¿son gente músicos o qué? ¿O personas que les gusta? Personas que estaban interesadas en saber, o tener noticias sobre el jazz de Guayaquil, porque a veces se hacen cosas pero la gente no se entera. Claro. Dicen, pero ya pasó y no supe. Entonces, estaban interesadas en saber. Esas personas empezamos a hacer un newspaper, un diario, un periódico, un panfleto. Entonces empezamos a mandar, no, pues por correo, claro. Correo electrónico. Así es. Entonces, le mandamos información de las cosas que estaban pasando y de repente vimos la necesidad de hacer un festival. Lo hicimos primero con Estrellas Locales, el segundo año ya nos valimos de muchos contactos que teníamos con la Alianza Francesa, que nos dio un grupo francés, con el Centro Alemán, que nos dio un grupo alemán y así. Entonces hicimos nuestro festival internacional y el otro año ya lo hicimos mejor. Lo hicimos por varios años ese festival. Pero tú sabes que estos son gastos. Entonces, de un momento a otro, pues la empresa privada, que era la que nos ayudaba, quizás hubo un momento económico en nuestro país que tuvieron que retirarse. Entonces todo esto hizo que ya no continuáramos con el proyecto. Con el proyecto. Pero de todas maneras es muy interesante que lograste poner esa semillita, porque incluso gente como, por ejemplo, el grupo de Clave de Sur, que son los chicos que tienen una orquesta en el Guasmo, el otro día los escuché, tienen una banda de jazz también, entre otras cosas. Y son excelentes. Tú cierras los ojos y juras que estás en algún lado de New Orleans o en Las Vegas o en Nueva York. Y así también la gente con la que lograste conseguir o a la que lograste animar para esto de jazz. Ya ha pasado bastante tiempo y no te voy a decir que ya hemos alcanzado el cielo, hemos tocado el cielo con las manos, porque estamos en un proceso todavía, en un proceso embrionario, pero se han alcanzado cosas interesantes. Ya tenemos aquí una facultad en la Universidad Católica con músicos extraordinarios. Cuando recién fue la primera promoción, se veía que eran chicos que estaban todavía ahí por ahí empezando. Pero ahora tú los escuchas. Son unos tremendos músicos. Excelentes. Y también en Quito me parece que hiciste algo con el Instituto de Música Contemporánea, un proyecto que se llamó el Berklee International Network. Sí, siempre he trabajado con ellos. He trabajado con, es que ellos tienen en la Universidad de San Francisco, tienen ellos una licencia Berklee. Entonces siempre los traigo para que hagan talleres. O sea, el Berklee como el Berklee de Boston. Sí, sí. Incluso hemos hecho cosas con la Universidad Católica. También trabajo con la UDLA de Quito, la Universidad de las Américas, que tiene también ya su facultad de música. Entonces ya esto se va expandiendo. Esto se va poniendo cada vez más grande, más fuerte, más importante. Y hay más chicos interesados y hay más público interesado de verlos y escucharlos. Así que está bien, estamos por un buen camino. O sea, verdaderamente apasionados por el jazz. Todos. Qué interesante. Hay una persona de Brasil también, justo sin querer, hemos hablado de personajes de Brasil que se llama Hermeto Pascual. Hermeto Pascual. Cuéntanos un poquito sobre Hermeto Pascual. Yo amo a Hermeto Pascual. Hermeto Pascual es un músico multi-instrumentista. Él toca el piano, toca la batería, el saxo, canta, hace todo. Es un hombre albino, con un pelo hermoso, blanco, tiene como 80 años. Es chiquito, gordito. Está loco. Está loco totalmente, pero un loco maravilloso. Una música que hace, que llena todo. Llena todo. Él estuvo aquí en Quito, no tuve la oportunidad de verlo, estuve justamente en el Teatro Sucre de Quito. Y me contaron que fue un concierto fantástico. Pero yo tengo mucha música de Hermeto. Yo he aprendido muchas cosas de él constantemente. Es un hombre academia, un hombre escuela. Tú lo escuchas y no terminas de aprender porque es demasiado. Demasiado contenido, demasiado saber. Y Victor Young con sus cartas de amor, de Love Letters, que también hemos escuchado tocarla en algún momento. Victor Young es uno de mis compositores favoritos, como Cole Porter. Victor Young tiene unos temas lindísimos, como Love Letters, también tiene Secret Love, también tiene When I Fall In Love, tiene Beautiful Love. Yo toco todos esos temas porque me fascina. Victor Young es un compositor, él es europeo. Pero tú tocas el piano o el órgano. No, yo toco el piano. Piano. Ajá. Y cuando tienes que transportarlo, ¿tienes algún órgano? Sí. ¿Cómo coordinas, por ejemplo, un festival en otro lado? No. A ver, si voy a tocar a otro lado, los requerimientos para no viajar con este tipo de instrumentos grandes y pesados, yo hago un rider técnico, ¿no? Un rider técnico. Pido los requerimientos, pido un piano con todos los requerimientos. Si no, un piano acústico de cola, por lo menos un piano eléctrico que se acerque a mis necesidades. Si es aquí en Guayaquil, llevo mi piano eléctrico, tengo un piano eléctrico. Prefiero tocar piano acústico, pero si no hay, pues llevo el mío. Qué maravilloso, es impresionante como el músico lleva su música en sí, ya sea que tenga que cargar con su instrumento grandote o que pueda llevar un clarinete, una flauta, una zampoña. Bueno, eso es fácil de trasladar, pero te digo, con el jazz es realmente increíble porque tú puedes ir a la China y no necesitas hablar el mandarín ni el cantonés, simplemente vas a un club de jazz, te subes y tocas, además ellos te dicen, qué estándar de jazz te sabes para tocar y tocas. O sea, el lenguaje se maneja en todas partes del mundo, el mismo lenguaje. Unos saben más, otros saben menos, unos son más hábiles, otros lo hablan no tan fluido, pero es el mismo lenguaje. Entonces es maravilloso esto. Qué maravilla, el lenguaje de la música es un lenguaje que aúna al mundo entero, el arte y la cultura nos aúna a ustedes con nosotros. Le agradecemos a Francisco Echeverría por habernos acompañado en este programa, gracias a ustedes también por su fiel sintonía. Los esperamos el próximo viernes. Soy Karina Galvez y esto fue Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Hasta pronto. Mesa de Análisis